Música Los Estados Unidos de América Hoy son una gran nación, la primera potencia mundial Más de 300 millones de habitantes Y casi todos ellos llegados de cualquier parte del mundo Una nación impresionante Y como todas las potencias, tuvo una forja Una forja donde héroes, villanos, soldados, indios, vaqueros Lucharon, pugnaron por la prevalencia, por el dominio del territorio Un país inmenso Que tuvo su momento de colonización, de conquista En el lejano ya, siglo XIX Con un epicentro máximo, el oeste Al oeste del Mississippi, la última frontera Aquella que conquistaron miles de pioneros Deseosos de iniciar una vida nueva Primero fue la rebelión de las trece colonias británicas Luego llegaron las guerras En las que fueron expulsados paso a paso Franceses, ingleses, españoles Finalmente, los nativos de aquella tierra Los auténticos dueños de aquella tierra Los indios Fueron doblegados, masacrados, exterminados Y reducidos a las reservas Fuente de promisión para cientos de miles de europeos Que llegaron en ese siglo XIX Dispuestos a triunfar Dispuestos a conquistar la gloria O simplemente un pedazo de terreno Una granja Un lugar Donde fomentar Sus pasiones Sus anhelos Su intuición de vida Durante el siglo XIX Esos colonos Empujaron Empujaron y con fuerza Hacia el oeste Esa frontera establecida Más allá del río Mississippi Tierras vírgenes Dispuestas a ser cultivadas Dispuestas a ser pastoreadas Dispuestas a servir Como impulso inicial Para una gran nación Para un gran país Pero todo aquello Costó sangre Muchísima sangre Guerras fratricidas Como la guerra civil de secesión El norte Frente al sur El norte industrializado Con 22 millones de habitantes Frente al sur agrícola Con apenas 9 millones De ellos 3 Esclavos negros Durante 4 años Más de 4 años Los norteamericanos Se mataron entre sí 700.000 muertos Sobre el campo de batalla 600.000 del norte 100.000 del sur Los estados sureños Tuvieron que asumir Su nueva condición Y se integraron A duras penas En la unión Pero las tropas Sudistas Las tropas rebeldes Al ser desmovilizadas Dieron como resultado Miles de hombres Sin oficio ni beneficio Más de 100.000 de ellos Fueron hacia el oeste Y buscaron allí Su fortuna Era el tiempo De los pistoleros Y muchos de ellos Pasaron a la historia John Wesley Harding 44 víctimas En su haber Le llamaban Dedos fríos Impecable A la hora de batirse En duelo Su mayor logro Derribar a 5 mexicanos En un combate singular Jesse James Un confederado Convertido en forajido Junto a su hermano Y su banda Que también murió Víctima de una traición Pero en especial Brilló con luz propia La figura De un niño Un joven Que con apenas 20 años Dio mucho que hablar A la prensa sensacionalista De aquellos tiempos Su nombre Era William Booney Más conocido Como Billy Sobre su lugar natal Unos nos hablan De la eterna Irlanda Sería un inmigrante irlandés Quien en compañía De su familia Viajó hasta los Estados Unidos Buscando mejor vida Otros afirman Que nació en Nueva York Allá por 1859 Su madre Catherine McCarthy Se inscribió En 1868 Como viuda De Michael McCarthy Por eso Sabemos que Se pedía a McCarthy Pero era el único Dato disponible Sobre el padre No se supo Nada más Y que tenía un hermano Llamado Joe En aquellos años Rigurosos Siempre al borde De la mendicidad Siempre al borde De ser un revoltoso Siempre al borde De la hambruna William Fue creciendo En las calles De Nueva York Que curioso ¿verdad? Siempre asociado Al oeste Pero fue Nueva York El lugar en el que Aprendió sus primeras Artes Y en esos primigenios Años De William McCarthy La verdad es que Sabemos muy poco Algún internado Algún centro Siempre se escapó De ellos William estuvo escapando Toda su vida Pero tenemos el dato Que en 1870 Su madre Catherine Y su hermano Joey Con William Marchan a Wichita Para intentarlo De nuevo En Nueva York No había oportunidad Pero en Wichita Si Y montaron Crearon una lavandería Y en ella Trabajaron los tres Integrantes de la familia Y parece que no les fue mal Que incluso pudieron Montar un pequeño negocio Tener una granja Y soñar Con un próspero futuro La madre Conoció a un buen hombre A William Henry Harrison Antrin Y con él se casó El 1 de marzo De 1873 Un hombre honesto Un hombre leal Que enseguida Se hizo con la amistad De sus hijos adoptivos Dicen que William Adoraba a su padrastro Pero por desgracia La tuberculosis Se apoderó Del alma Del cuerpo De Catherine Y el 16 de diciembre De 1874 Fallecía La felicidad Quedaba rota William Henry Harrison Se desentendió De los Pequeños Y buscó Mejor oportunidad En el terreno De la minería El contacto Fue cada vez Más espaciado Y William Tenía tan solo 15 años 15 años Y necesidad De sobrevivir Necesidad De aventuras Y así llegamos Al año De 1875 Aquí se inscribe Su primera Fechoría Primero había robado Unos kilos De manteca Fue detenido Pero como no tenía Antecedentes Y era tan joven Enseguida fue puesto En libertad Malvivió Por las calles De Silver City Su nueva ciudad A la que había llegado Con su madre Y su padrastro Y por allí Se le vio deambular Y al poco Se le vio unido A los maleantes De la zona Uno de ellos Sombrero Jack Se convirtió En su mejor amigo Junto a él Perpetró Su primer Golpe Su primera Hazaña De delincuente Fue en una lavandería china Donde los dos Entraron para robar Unos ropajes Unas ropas Sombrero Jack Se escapó Pero William McCarthy Fue detenido Detenido Y llevado a Pues a A la comisaría De la época A la cárcel A la pequeña cárcel De la localidad De Silver City El comisario El sheriff Quiso darle un escarmiento Era muy joven Y le puso a limpiar Los pasillos Del penal De la pequeña cárcel William No soportó Aquella situación Vio una chimenea Y por ella Se deslizó Hasta conseguir huir Ya comenzaba A hablarse de él Se decía Que era un chico Inquieto Era un chico Nervioso Eso sí Muy amigo De los que iba Encontrando Con los que se iba Topando Pero ante todo Rebelde Ante todo Insumiso No le gustaba Obedecer William McCarthy Escapó Se hacía llamar Henry Antrin Recordando a su padrastro Y en ese año De 1875 Se daba inicio A su era De auténtica épica De auténticas aventuras Comenzaba a gestarse La leyenda De Billy el niño Se escapó A Nuevo México Y allí trabajó Dicen Para el ejército Para el ejército Norteamericano Trabajos De mala muerte Donde apenas Conseguía sobrevivir Lo que le empujó Allá a iniciar Sus primeras Hazañas Como cuatrero Empezó a robar Ganado Muy joven era todavía Pero esto no era nada Para lo que iba a llegar En agosto El 17 de agosto De 1877 No había cumplido Los 18 años Se encontraba En la localidad De Granham Y en la taberna Del pueblo En la tabernucha Del pueblo Pues quiso cruzarse Quiso el destino Que se cruzara Con la vida De un maleante Un hombre de mal vivir Al que llamaban Bueno Ventoso Cágil Como os digo William Era muy nervioso No soportaba Las afrentas Y parece que Ventoso Se metió con el muchacho Le increpó Le increpó De alguna manera Le molestó Y los dos Se enzarzaron En una pelea De los puños Pasaron a las miradas fijas Ya por entonces Las cananas De William Colgaban bajas Colgaban bajas Ventoso Intentó desenfundar Pero William Era mucho más rápido Y le pegó Un tiro en el vientre William Espantado Por lo que había hecho Era su primer hombre Batido Huyó del lugar Ventoso Murió al día siguiente Dicen Los expertos Que si William Se hubiese dejado Detener Y hubiese acudido A juicio Seguramente Lo hubiesen absuelto Por haber sido En defensa propia Pero no quiso Esperar a esa sentencia Y prefirió La escapada Una vez más La leyenda De William Iba incrementándose Apenas tenía 18 años Y ya había matado A su primer hombre Dice la historia Que William Booney Así se hizo llamar Desde entonces Mató a 21 hombres Los datos oficiales Nos hablan de tan solo 5 Y en tiroteos múltiples Pero ya sabéis Que la prensa Que el populacho Que la gente Quiere héroes Héroes Y además con grandes gestas Por tanto El número de víctimas Iba aumentando Día tras día Mes a mes William Booney Era el hombre Más buscado De la zona Era el enemigo Público Número uno Y toda suerte De crímenes De asesinatos Le iban siendo imputados Él no rehusaba De esa condición Y se iba juntando Con pillos Con maleantes De cualquier clase De cualquier estofa Viajó a Nebraska Y allí En Lincoln County Un villorrio De apenas 400 habitantes Hoy en día Esa ciudad Tiene 250.000 Pero entonces Eran 400 Eso sí Todos implicados En alguna Gresca En alguna pendencia Había traficantes De armas Traficantes De alcohol Ganaderos Sin escrúpulos Lincoln County Era un vergel Para la ganadería Principalmente Para dos Grandes magnates John Chisholm A Chisholm Le conoceréis Porque en 1970 John Wayne Protagonizó Una película Encarnando a este Personaje curioso A este ganadero Del oeste Norteamericano Bueno pues Por un lado Estaba John Chisholm Pero por otro Estaba John Henry Toulson Y eran Enemigos Acérrimos Se dice Que Chisholm Contaba con Más de 80.000 Cabezas de ganado 80.000 Vacas Que pastaban Por aquellos Lares Bien pues Para delimitar Territorios Y sobre todo Para asegurarse La prosperidad Estos Ganaderos Contrataban Bandas Bandas de forajidos Bandas de pistoleros Y por allí Circulaba Jesse Evans Jesse Evans Era un hombre Muy popular Un hombre Veterano Con una banda Que podía Oscilar entre Los 15 20 efectivos En esa banda Por ejemplo Estaba un tal Buffalo Bill En sus tiempos De mocedad Bien pues William Booney Llegó a la zona Y se alistó En la banda De Jesse Evans Y por aquel tiempo Chisholm Contrató a Jesse Evans En sus Cuitas Con Toulson Estamos a punto De ver Cómo Se daba paso A uno de los Capítulos Más celebrados Uno de los Capítulos Más difundidos En la historia De todo el oeste Americano Me refiero A la guerra De Lincoln County Los pistoleros De una y otra Facción Siempre acababan Enzarzados a tiros En peleas Por las lindes Por los territorios En la defensa Del ganado En la defensa De los que Les contrataban Y como ya sabemos William Booney Ya conocido como Billy el niño Así llamaban todos a él Le llamaban el niño Porque era muy joven Era el más joven De la banda Pues discrepó Con Jesse Evans Discrepó con Chisholm Y se pasó Al otro bando Se pasó Al grupo De De Toulson Nos encontramos En junio De 1878 La situación Está al límite Un comisario Llamado William Brady Ha sido asesinado Se dice Que ha sido El niño La cosa Está que arde Y finalmente Las dos bandas Se encuentran En una vieja granja Durante Cinco días Las dos facciones Se disparan Entre sí Cinco días De tiroteo Incesante Varios muertos La granja Sale ardiendo Solo el ejército Solo una columna Del ejército Norteamericano Es capaz de Aplacar De sofocar La situación Y disolver Los grupos Pero cinco días Que dejan Aquel terreno Lleno de sangre Lleno de muertos Billy el niño Huye del lugar Se le atribuyen Varias víctimas Dicen que es El más rápido De aquel grupo Que ha disparado Con absoluta Con absoluta Frialdad Sobre sus oponentes Se hablan De varios muertos Pero William Booney Lo único que quiere Es huir De aquel lugar Tiene ya una idea En su mente Crear Su propia banda Su propio grupo De pistoleros Durante meses Merodea Aquellas latitudes Y algunos Algunos Se le unen Siempre se habla De diferentes nombres Pero El único constatado Como fiel amigo Como alter ego Como leal aliado Stone of Holland Y junto a sus Camaradas Pues da algunos golpes Vuelve Vuelve a ser cuatrero Vuelve a robar ganado ¿Y a quién empieza A robarle ganado? Pues a John Chishun John Chishun pone precio A la cabeza De Billy el niño Muchos cazarrecompensas Se acercan al lugar Todos quieren capturar Al enemigo público Número uno Y por si fuera poco La prensa amarilla La prensa sensacionalista Le da muchas columnas Utiliza mucha tinta Para hablar de Billy el niño El nuevo héroe popular En 1880 Un antiguo cazador Un traficante de pieles Un hostelero Llega a la zona Y se reconvierte En comisario El nombre es Pat Garrett Los hispanos Los mexicanos De la zona Le conocen Como Juan El largo El objetivo principal Para Pat Garrett Es Billy el niño Capturar a Billy el niño Y cobrar fama Gracias a eso Y es en abril De 1881 Cuando Billy el niño Es capturado Se celebra o se va a celebrar Un juicio Un juicio en el que Le condenan a morir En la horca El 13 de mayo De ese mismo año Billy es internado En un lugar adecuado La cárcel era Bastante insegura Y por eso Habilitan un almacén Donde se celebraban juicios Para internarle A la espera De la sentencia final En una de esas noches Donde le sacan Para ir a cenar En un hotel Willy Billy Solicita ir al servicio Los comisarios acceden Le piden a uno De los ayudantes Que le acompañe Al servicio Y Billy Que tenía las muñecas Muy finas Logra Zafarse De sus grilletes Logra abalanzarse Sobre ese ayudante Extraerle el revólver De su cartuchera Y pegarle un tiro Se deshizo de él Más tarde avanzó Hacia el despacho De Pat Garrett De él extrajo Una escopeta Una escopeta De dos cañones La cargó Con cuidado Y esperó Una buena oportunidad Para escapar del lugar Otro ayudante Se percató del hecho Se acercó Y desde la ventana Del despacho Billy el niño Disparó su escopeta Los plomos Se incrustaron En la cabeza Y en el pecho Del ayudante Dos muertos En apenas cinco minutos Un camarero De origen alemán Que estaba Trabajaba en el lugar Le proveyó De un caballo Y le indicó El camino Por el que salir Billy el niño Escapaba Una vez más Pat Garrett Estaba furioso Su principal enemigo Se le había escapado De entre las manos Y encima Había abatido A dos de sus mejores Ayudantes Se rumoreaba Por la zona Que Billy Quería huir A México Para dar Rienda suelta A una nueva vida Que se quería Dedicar al tráfico De alcohol O quería montar Una granja Ganadera Eso es lo que quería hacer Pero lo cierto Es que no abandonó Aquella zona Billy el niño Siguió Siguió Deambulando Por los territorios Próximos A Fuerte Summer Finalmente La traición Quiso Que Pat Garrett Localizara El lugar exacto Donde se escondía Billy el niño Era una vieja Hacienda mexicana Allí Le custodiaban Allí Le protegían Allí Le alimentaban Billy el niño Tenía numerosos amigos Entre la comunidad mexicana Pero un traidor Delató su posición Y Pat Garrett En compañía De algunos ayudantes Se acercó Al lugar Era el 14 de julio De 1881 En aquella noche Pat Garrett Se internó En la hacienda Eligió Un sitio Idóneo Para esperar A su víctima Se escondió En una habitación Donde había una cama Y unos muebles Antiguos Y allí esperó Pacientemente En mitad De la madrugada Vio acercarse A ese sitio Una sombra Nervioso Desenfundó Su pistola Apuntó A la sombra Y disparó No quedó No quedó convencido Con ese primer disparo El fogonazo De la pólvora Le molestó Le incomodó Y optó Por un segundo disparo La sombra Desapareció ¿Qué había ocurrido? Con presteza Los ayudantes De Pat Garrett Entraron en el lugar Y con una vela Dieron iluminación A la estancia Para comprobar Que el muerto Que el fallecido Era William Booney Era Billy el niño Un tiro Se había incrustado Por encima De su corazón La leyenda Había muerto Billy el niño Había sido Víctima De Pat Garrett Al día siguiente Le enterraron Los mexicanos Le rindieron honores Daban el último saludo A aquel muchacho De 21 años Y desde entonces La rumorología ¿Realmente Pat Garrett Le mató? ¿Acaso No había escapado A México? Billy el niño Sigue vivo Decían los mexicanos Su aureola Se extendió Puro